En este mismo momento, nos vamos a divorciar. Porque tú y yo no podemos estar casados. ¿Y sabes qué voy a hacer con este papel? Lo voy a romper. No, 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 no. ¿Qué te pasa, Sarita? De ninguna manera. ¿Qué? No, pues si tú y yo estamos casados, Sarita. Y vamos a seguir casados. Te guste o no. Dame su papel. No, no, no. ¿Qué no? No me hagas enojar más. No quiero seguir casada contigo. Además. 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 Seguramente abusaste de mí. Franco. Ay, Sarita, no pasó nada. Si estamos vestidos. Ay, bendito sea Dios. Ay, lo que sí es que tenemos una cruda rete espantosa. Mira, ven. ¿Qué? Vente, Sarita. Vamos a tomarnos una cerveza. A sentirnos mejor. Ay, qué cerveza, ni qué ocho cuartos. Además, yo no tomo. Ay, sí. Yo no tomo. ¿Y eso no me decías? Cuando estamos ahorita en la casa, con los ponis, estaban buenos los caballitos, ¿no? Ya, deja de molestarme. Voy a ir al registro civil ahora mismo, porque no quiero seguir casada contigo, ni un minuto más. Ay. Para acá. A ver, ¿a dónde vas, Sarita? Si el registro civil está cerrado ahorita. Ay, por favor, al cabo no pasó nada, Sarita. Pues, ¿cuál es la presa? Pues, ¿cuánto deberíamos estar bebiendo que no nos dimos cuenta cuando nos fuimos a casar? Ah, claro. Claro, tú lo planeaste todo. Colchita, petate, cervezas, chimenea. La chimenea es una fogata, Sarita. Ay, ya, tú lo planeaste todo. Por eso me emborrachaste. Llévame a la cabaña de mi abuelo ahorita mismo. No, de ninguna manera. Usted se queda aquí. Usted está casada conmigo. No. Así es que se va a mi casa, que es su casa. Pues, no es mi casa, ni me voy a ir a tu casa jamás. Así que me llevas a la cabaña de mi abuelo o me voy caminando sola en la oscuridad de la noche y si me pasa algo tú vas a ser el responsable, fíjate. Ok, ya no me puede pasar nada peor que estar casada, casada contigo. Ya, 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 que me vas a levantar la cabeza con tanto grito. ¡Pues contigo! Ya, 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 ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Te voy a llevar a la casa a tu abuelo. ¿Qué haces? Gritón. Burro. Dame tu mano. Dame tu mano. Te voy a llevar a la casa a tu abuelo, ¿te va bueno? Sarita. Bueno, señora Sarita Lizondo de Reyes. ¡Ay! ¡Ya, berrinchuda! ¡Abusador! ¡Necia! ¡Alcohólico! ¡Gretona! ¡Necio! ¡Tonta! ¡Aprovechado! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me voy. Si ahí, ahí, ¿a dónde vas? Te vas a ir a pie. Mucho cuidado con decirle esto a alguien, ¿eh? Al cabo que antes de que se enteren, seguramente tú y yo ya vamos a estar divorciados. ¡Ay, sí! ¡Adiós! Eso, si yo lo permito. ¡Adiós! ¡Ey, Sarita! ¿Te vas a ir a pie? ¡Sí! ¿Te dio un ray? ¡No! ¿Te dio un ray? ¿Está muy lejos? ¡Vamos! ¡Vale más un buen amor que mil costales de oro! ¡Vale más un buen amor! ¡Por eso eres mi tesoro! ¡Vale más un buen don! ¡Vale más un buen... ¡Vale más un buen bandfull IDs! ¡Vale más un buen dar...